Yo destacaría de lo que me ha aportado la UPV, en primer lugar, todas esas relaciones y amistades que se han creado aquí. Se construyen desde el primer curso y además creo que es el motor que te permite continuar y crecer tanto a nivel académico como personal. De hecho, a día de hoy, ese vínculo tan especial todavía se mantiene y es algo muy bonito. En cuanto a actividades, podría destacar, por ejemplo, una actividad que hice a través de la Asociación Euroavia Valencia, que fue mi primer bautismo de vuelo, la primera vez que me puse a manejar por primera vez los mandos de un avión, junto a un profesional, por supuesto, pero ahí realmente vi que todo lo que estábamos aprendiendo tenía una aplicación muy directa y muy práctica. Destacaría, por otra parte, mi participación en un proyecto de investigación en el Instituto CMT Motores Térmicos, como becado de una beca de colaboración. Este fue un proyecto que consistía en estudiar los procesos de atomización e inyección del combustible en los motores aeronáuticos y con la intención de optimizar este proceso y así reducir las emisiones contaminantes de cara a una aviación más limpia en un futuro. Si tuviera que volver a empezar a estudiar, yo escogería sin duda de nuevo la UPV, porque creo que es una universidad que aúna perfectamente ese ámbito social y de comunidad y también el ámbito académico. Además, sus instalaciones son increíbles, tienes todas las facilidades a mano, tiene un montón de espacios verdes, también donde crear ese ambiente de comunidad. Y además, en cuanto a mi grado, creo que tiene unos recursos espectaculares para realizar esta formación, así como instalaciones como el Laboratorio Pedro Duque, donde nos encontramos. Acerca de lo que voy a hacer a corto y medio plazo, por ahora tengo prevista una estancia de dos años en Francia, donde voy a realizar una doble titulación. Esto me permitirá acabar el máster aquí en España y a la vez conseguir la titulación francesa. Lo haré en una universidad que es líder mundial en formación aeronáutica, que se llama ISAE Subaero. Y en principio, la idea es aprovechar esta oportunidad, una vez acabe conocer el mercado internacional, entrar en contacto con el mundo laboral y aprovechar esa inercia para conocer todo lo posible de Francia.